No, pero pará. Pará porque Argentina ganó 2 a 0 frente a Perú. Directamente el partido no resiste análisis. Argentina dio una clase de fútbol, es el mejor equipo que yo vi en mi vida, contando equipos y selecciones sin lugar a dudas. Arranca el partido y vos ya sabés que si juega Argentina y si juega Messi, seguro que va a ganar. En ningún momento corrió riesgo el resultado, aún cuando el encuentro estaba 0 a 0. Argentina recién lo pudo abrir a los 32 del primer tiempo. Gran jugada de Nico González para Messi que aparece para rematar, para abrir el partido cuando parecía que se podía llegar a complicar, más allá de tener la pelota en los primeros minutos, más allá de cederle por momentos el protagonismo a Perú, al que le daba la pelota y no sabía qué hacer definitivamente este conjunto de Reynoso. Ya voy a ir a criticar a este elenco peruano que tiene muchísimas falencias. Creo que jugó el mejor equipo del mundo contra uno de los peores equipos del mundo y Argentina tiene buena relación con Perú en general. O sea, son hermanos peruanos y yo siento que la selección argentina, la escaloneta, no quiso hacerle más goles en el segundo tiempo. Hizo así, bajó la persiana y dijeron basta porque a los 32 del primer capítulo abrió el partido con aquel gol que recién les marcaba de Messi tras una buena pelota de Nico González que jugó muy bien y a los 42 también de la primera etapa aparece nuevamente Messi después de un amague de Julián Álvarez, después de una pelota de Enzo Fernández con una escaloneta que realmente va cambiando los nombres pero sigue jugando de la misma manera. Entra Messi en un equipo que más o menos estaba conformado porque el partido pasado frente a Paraguay Messi no había jugado, Messi había entrado en el segundo tiempo y Argentina tranquilamente podía prescindir del mejor jugador del planeta. Entra Messi y con una tranquilidad, con una parsimonia absoluta termina definiendo el partido él solo, aparece dos veces y define y en realidad aparece tres veces la última bajo del arco van al bar y terminan no convalidando aquel gol si no era 3 a 0 definitivo. Sale a jugar Argentina el segundo tiempo sabiendo que Perú no tenía resistencia que no ofrecía nada, por el contrario Perú le entregaba la pelota a Argentina y Argentina se la devolvía en el segundo tiempo y hasta se dio el lujo de poder cambiar de poder poner a Lo Celso un ratito de poder sacar a Taglafico de poder poner al huevo a Cunha de poder modificar la estructura defensiva sabiendo que Pesela entra por una molestia del Cuti Romero y que Martínez Cuarta entra necesariamente ante la lesión de Montiel sabiendo que tampoco estaba Molina Argentina podía rotar y no cambiaba absolutamente nada el segundo tiempo estuvo de más si ustedes me dicen quedate con algo del segundo tiempo yo me quedo con un peruano que entró a la cancha a abrazar a Messi y que encima como que le pifió no lo pudo abrazar se quiso sacar una foto Quilombo, la cámara de la transmisión oficial no lo quería mostrar pero verdaderamente este equipo de la escaloneta hoy por hoy no tiene rivales es el mejor equipo del planeta lleva como 50 partidos creo que perdió uno solo contra Arabia Saudita y después juegue contra quien juegue no tiene resistencia del otro lado arranca el partido vos decís vamos a ver a la selección argentina y juegue Messi o no juegue Messi vos ya sabés que va a ganar Argentina ¿por qué? porque tiene uno de los mejores arqueros del mundo al que le llegan una sola vez y termina respondiendo la verdad que Perú en el primer tiempo tuvo una de Oyola y tuvo otra de Paolo Guerrero y basta no tuvo más es el mismo Perú que uno viene nombrando desde hace 40 años es este Perú que clasifica milagrosamente al Mundial de Rusia al Tigre Gareca y que después no puede clasificar al Mundial pasado de Qatar porque se terminan quedando afuera del repechaje pero Gareca tuvo que hacer un milagro para clasificar a esta banda de Perú a un Mundial sin nombres no tiene un jugador en donde uno se pueda llegar a apoyar para decir no, quédense tranquilos hermanos peruanos que de acá a un tiempo vos vas a ver a este jugador no tenés a nadie sigue jugando Carrillo sigue jugando Paolo Guerrero sigue jugando Gallese eso significa que no hay otro sigue jugando Advíncula sigue apareciendo Tapia Yotun sigue apareciendo Polo siguen apareciendo los mismos jugadores de siempre no hay recambio en esta selección peruana y todo esto Argentina lo sabe si bien la selección la nuestra fue a Perú a buscar el resultado que le servía pero siempre respetando al rival porque si hay algo que tiene escalón y si hay algo que tiene este equipo es que van a respetar a todos los rivales de principio a fin aún sabiendo que vas a ganar aún sabiendo que cuando ves la alineación cuando ves el primer equipo de uno y de otro vos decís hay una diferencia abismal porque esta selección argentina viene de ganarle Holanda viene de ganarle a Francia viene de ganarle a Croacia viene de ganar partidos importantes Copa América finalísima Mundial primera en las eliminatorias con puntaje ideal la próxima fecha juega frente a Uruguay para mí el primer partido importante en lo que va de las eliminatorias y después viaja al Maracaná para enfrentar a un Brasil que hoy perdió mal frente a Uruguay digo perdió mal perdió jugando mal no es que perdió mal porque lo chorearon porque Brasil está destrozado y Argentina llega como favorita al Maracaná y a la próxima fecha de eliminatorias con Messi o sin Messi Messi siempre es parte de esta selección argentina y esto es algo que se lo preguntan permanentemente a Escaloni en conferencia de prensa porque lógicamente uno lo quiere ver a Messi siempre adentro de la cancha pero también sabe que en un montón de pasajes en diferentes partidos por ahí vos tenés que prescindir de Messi y lo mejor que tiene este equipo es que sin Messi con Messi mirando desde el banco de suplentes Argentina juega bien igual y eso me parece que no es para cualquier equipo porque aparte Messi se relaja sabiendo que los compañeros le entregan el triunfo casi en bandeja yo pensaba sinceramente que Messi iba a jugar de titular frente a Paraguay y que no iba a jugar en Perú hasta en otro contexto yo decía Messi ni tiene que viajar a Lima y el tipo acompañó a la selección argentina a Bolivia acompaña a la selección argentina a Lima porque se siente feliz porque está cómodo con sus compañeros porque encontró su lugar en el mundo y porque es muy difícil imaginar una selección argentina sin Di María y sin Messi Di María declara que después de la Copa América ya está se bajó del próximo mundial a mí me cuesta imaginarme un mundial sin Messi y un mundial encima en Estados Unidos ahora es verdad también que falta mucho como para poder pensar que puede llegar a pasar dentro de un par de años con Messi o sin Messi hoy lo disfrutamos y hoy Argentina gana 2 a 0 con dos goles de Messi porque el equipo juega para él porque cuando a él lo van a pechear aparece de Pol a copar la parada porque es un equipo solidario yo decía el partido pasado veo a McAllister dos puntos menos de lo que lo ve el resto de la gente hoy McAllister es un tipo al que da gusto ver como número 5 en un puesto también improvisado porque McAllister cuando sale de Boca o en realidad cuando ya venía porque no es que sale de Boca sino que en Boca explota para que se pueda ir a jugar a Inglaterra la verdad que no era un número 5 no era un tipo de contención de esos que pegan patada lo que pasa que el fútbol inglés lo pinta de cuerpo entero y lo convierte o lo reconvierte en este caso para entregárselo a Escalón y decirle mirá vos vas a jugar de número 5 y al que vamos a mover un poquito o va a ser la segunda guitarra esa Enzo Fernández que en realidad tampoco era número 5 el número 5 de Argentina era Paredes Paredes sale del equipo porque McAllister le gana el lugar porque tuvo un gran mundial y a partir de ahí como que no se mueve demasiado aparece Nico González yo creo que hoy jugando muy bien a mí no me terminó de convencer el partido pasado creo que desde la suerte y creo que es fácil criticar a Nico González con el diario del lunes cuando las cosas no le salieron en el partido pasado cuando terminaba siempre enganchando para afuera y tiraba el centro a la nada misma cuando desbordaba de más o cuando desbordaba cansado y no podía sacarse de encima un jugador paraguayo hoy jugó muchísimo mejor no digo en otra posición pero siempre haciendo ese tándem con Tagliafico yo soy un eterno enamorado del huevo Acuña ahora la verdad que con Tagliafico me tengo que sacar el sombrero porque el tipo hoy es titular en la selección argentina juega bien tiene presencia gana de arriba tiene voz de mando es líder lo que generó Tagliafico a partir de la copa del mundo y cómo fue ganando confianza y cómo fue ganando respeto y sobre todo cómo es un jugador autosuficiente en este contexto y en esta mezcla que es argentina porque la verdad que si a mí me dan para elegir yo creo que el huevo Acuña puede hacer el laburo de Tagliafico y también puede hacer el laburo de Nico González o sea ahí ganás dos jugadores el técnico entiende que ante la ausencia de Di María Nico González tiene que jugar y hoy Nico González juega bien al punto de combinar en tres o cuatro oportunidades con Messi no solamente para el primer tanto de Argentina sino que por momentos Argentina pudo haber estirado la ventaja aún más sabiendo que del otro lado el equipo de Reynoso dijo basta vamos a perder por poco yo amo al pueblo peruano el pueblo peruano ama a la Argentina en el hotel había pibitos de Perú con la camiseta argentina imagínense si habitualmente cuando va a la selección argentina los peruanos se tiran de cabeza ahora no está yendo a la selección argentina ahora está yendo la selección argentina con Messi y los flamantes campeones del mundo entonces los peruanos que gritaban Messi, Messi yo no lo vi nunca en un clima hostil de Sudamérica en general en eliminatorias es muy difícil que vos vayas a jugar a otra cancha y que te griten Messi, Messi por ahí en Europa se vive diferente por ahí en Europa es más eso de Messi, Messi porque la gente lo ama ahora vos vas a jugar a Brasil y no te dicen Messi, Messi vas a jugar a Bolivia y lo chiflan pero porque el clima en Sudamérica es así vas a jugar a Chile y ni hablemos vas a jugar a Perú y los peruanos estaban enloquecidos con Messi claro ¿con quién se van a enloquecer? ¿con Yotun se van a enloquecer? ¿con Polo? ¿con Cartagena? ¿con quién se van a enloquecer? no tiene un jugador Perú para que Paolo Guerrero siga siendo titular en este equipo evidentemente Perú no tiene nada y ahí es donde tienen desde la Federación Peruana que replantearse las decisiones que tomaron en los últimos tiempos no puede ser que Perú esté al borde de no clasificar al Mundial es cierto me van a decir pero esto es largo falta mucho hoy Perú por lo que yo estoy viendo va a pelear con Bolivia para mí Bolivia afuera va a pelear con Chile va a pelear con Paraguay y si Venezuela pierde un par de partidos yo lo meto en la bolsa Venezuela y digo que Perú también va a pelear con Venezuela pero en otro momento Perú era la selección cuarta o quinta Perú era un equipo para respetar para temer y hoy es un equipo para cagarte de risa Argentina no se ríe de Perú primero por el acercamiento que hay histórico por el cariño que hay por el respeto que hay pero hoy a Argentina le podía haber ganado 5 a 0 y en el segundo tiempo yo estoy convencido que por una cuestión de ética y de códigos profesionales y de valores que tiene no solamente el fútbol sino también las personas sobre todo cuando dos pueblos se quieren tanto y cuando son tan hermanos Argentina dijo basta con 2 a 0 está bien para qué vamos a ir de más en algún momento Advíncula con el huevo Acuña chocaron porque Advíncula es así porque Advíncula no le gusta perder a nada y me parece que lo que debe hacer es profesionalizar un poco más su actividad para no digo aprender a jugar a la pelota pero para estar a la altura de una selección peruana ustedes se imaginan que si Abraham que era un jugador normalito para el fútbol argentino juega en esta selección de Perú y que Pedro Gallese que debe ser el único peruano de la historia arquero porque yo no recuerdo otro peruano arquero yo digo cuando empecé a ver fútbol ya Gallese era el arquero de Perú y cuando me muera va a seguir siendo Gallese el arquero de Perú entonces ¿dónde están los arqueros peruanos? o los peruanos no quieren ir al arco ahí es donde yo digo muchachos pueden no clasificar a un nuevo mundial donde clasifican casi todos y Venezuela no tiene más que Perú con todo respeto Venezuela puede tener más laburo Venezuela puede tener más voluntad Venezuela puede tener otras cualidades ahora desde el fútbol la liga peruana es un poquito más importante que la de Venezuela yo convencido que la liga peruana es de las peores del continente y lo vengo diciendo y por eso destaque en su momento el laburo que hizo Gareca para armar una selección de 30 jugadores sabiendo que no había más acá vos vas a buscar haces scouting 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 buscas peruanos alrededor del mundo y no te aparece nadie te aparece la padula de casualidad de pedo pero no te aparece nadie nuevo no es que uno dice no hay un peruano que lo tenés que ver porque la está rompiendo en tal lugar no no existe ese peruano y por eso tiene que jugar Paolo Guerrero y por eso tienen que jugar siempre los mismos y del lado argentino sinceramente por momento yo quería ya ver a Garnacho ya era como un cumpleaños che que jueguen todos hasta me animaba a decir eso listo que juegue Lo Celso lo quiero ver a Lo Celso a mí Lo Celso es un jugador que me gusta y me da bronca que haya perdido la titularidad a partir de la lesión en el mundial porque Nico González recupera titularidad creo yo a partir de la ausencia de Di María pero para que juegue Lo Celso ¿quién no tiene que estar? si no está Messi y Scaloni juega con el doble nueve cosa que me parece bárbara no es una crítica a Julián que la está rompiendo toda y no es una crítica a Lautaro al que le tengo muchísima confianza y creo que va a volver a ser el goleador que fue porque en el Inter la rompe toda porque es un tipo interesante para tenerlo en el área no es lo mismo que tener que marcar al nueve del Wolfsburgo tener que marcar al nueve del Inter entonces Lautaro yo creo que es un tipo para prestarle atención ante la ausencia de Messi de local Scaloni ya dijo que va a jugar con un doble nueve no es que lo dijo lo demostró ¿cuándo va a jugar con Lo Celso? y posiblemente nunca difícilmente pueda jugar con paredes de titular porque para eso tenés que sacar a McAllister tenés que sacar a Enzo Fernández tenés que sacar a futbolistas que hoy no están para salir entonces uno quiere jugar con 13 o con 14 jugadores porque te da bronca porque de si boludo Lautaro Martínez tiene que jugar de titular claro pero tenés tantos jugadores que no puede salir nadie es muy complicado y eso hace una selección importante hace una selección como pocas pero no como pocas en estas eliminatorias pocas veces yo vi un equipo como la selección argentina el Barcelona de Guardiola me pueden decir jugaba bien a la pelota era lindo para ver esta selección en el segundo tiempo casi de madrugada era para quedarte dormido era como bueno te planchó el partido le hizo un favor al pueblo argentino que mañana tiene que madrugar en el segundo tiempo para que De Paoli no gritara un gol y que no se despertara la patrona porque imagínense De Paoli gritaba un gol se despierta la patrona quilombo apaga la tele discusiones bardo mañana hay que madrugar que los pibes se despiertan tienen que ir al colegio entonces Argentina en el segundo tiempo jugó para la gente que tenía que ir a laburar jugó para eso jugó como para bueno ya está listo la cortamos acá no seguimos haciendo goles pues Argentina quería aceleraba un poquito más y seguía haciendo goles un tiro libre de Messi que va a las manos de Gallese no hubo demasiado no hubo jugadas claras donde uno dice que querés te pegaron cuatro pelotas en los palos no tocó reguló con De Paul que De Paul deja la vida todo el tiempo deja la vida De Paul hasta aún cuando termina saliendo porque termina fusilado De Paul con lo que corre con lo que mete con lo que se la banca con lo que protesta De Paul es siempre titular en este equipo hay gente que por ahí lo vea De Paul como un tipo tribunero es tribunero es tribunero es verdad pero yo lo quiero en mi equipo De Paul dame un tribunero de esos que corre que se tira los pies que está jugando las eliminatorias sudamericanas que son casi partidos amistosos con todo el respeto del mundo Argentina no juega por nada las eliminatorias sudamericanas me animo a decir que Argentina perdiendo todos los partidos de acá hasta que terminen las eliminatorias clasifica igual al mundial ya está va a clasificar a Argentina y De Paul mete y De Paul se juega la vida es muy jodido cuando vos ganaste algo tan importante como la copa del mundo poder mantenerte en este nivel es muy difícil eso es lo que yo le valoro a este equipo que es lógica la caída pero no en la selección en cualquier equipo del mundo cuando vos tocaste techo no tenés más objetivos porque cuando vos ganás la copa américa el objetivo es bueno ahora jugar la finalísima con Italia en Wembley en el mítico estadio de Wembley ganarle al campeón de Europa vos tenés el objetivo una copa más importante después tenés el mundial decís bueno listo ganamos la copa américa ganamos la finalísima que lindo sería poder ganar el mundial sabiendo que es complicado ganar el mundial sabiendo que es muy difícil ganás el mundial también y vienen las eliminatorias para un nuevo mundial de acá un tiempo con equipos que con todo el cariño del mundo Argentina no puede competir más las eliminatorias con estos equipos pero no las puede competir por cuestiones lógicas ya parece la eliminatoria de la CONCACAF donde juegan paraísos fiscales donde son juntan once de casualidad hay una diferencia tan grande entre Argentina y el resto de los equipos pero si quieren Brasil Uruguay Ecuador y Colombia son parte de todo esto son partidos donde vos decís bueno es difícil todo el resto Argentina lo gana de punta a punta no hay manera de competir pero ni siquiera poniendo la sub 17 vos le pones la sub 20 vos le pones la selección olímpica y le ganas igual a todos estos rivales la diferencia es abismal y es lógica que sea abismal porque sos el campeón del mundo porque tenés al mejor jugador del mundo porque tenés al mejor arquero del mundo porque tenés al mejor do del mundo porque el 3 juega bien porque Enzo Fernández es la compra más cara de la historia de no sé qué cosa y juega bárbaro McAllister la rompe también Depol está jugando en el fútbol español hace 45 años volvió se fue esto el otro se instaló de grande de Paul y uno lo ve y dice no claro no es que se instaló de grande se fue de pibe y volvió y cuando se fue ahí dijo bueno este pibe va a jugar en la selección y la va a romper toda entonces tiene muchos jugadores tiene 4 o 5 equipos para formar y Perú no junta 11 entonces es lógico que Argentina le gane con baile a Perú en el Estadio Nacional de Lima lamentablemente para los peruanos porque yo si esto fuera Chile me estaría haciendo un picnic pero estaría desnudo haciendo este video como es Perú quiero respetar al pueblo peruano con mucho dolor y con mucha pena por la realidad que le toca vivir imagínense que si lo mejor que tienen es universitario y alianza a Lima que son muy flojos los peruanos no clasifican a una copa los peruanos juegan la copa porque salen en el bolillero porque si esto fuera por ranking por handicap Perú no clasifica ninguna copa por eso quedan en el camino por eso desaparecen rápido por eso los argentinos y los brasileños llegan lejos algún uruguayo puede llegar lejos algún ecuatoriano puede meterse en el pelotón y basta y los peruanos quedan afuera en primera ronda siempre y este es el fiel reflejo de lo que pasa con el fútbol peruano lo que después hace que Gareca diga basta no puedo más dijo Gareca y es lógico porque no tiene nada porque son una murga porque son una banda porque son jugadores veteranos rodeados de pibes que juegan porque no hay otro si yo me nacionalizo peruano juego tengo la chance capaz que no voy de arranque pero me ponen faltando 15 minutos y no hay otro esto es como decir y nosotros no somos un país que sea bueno en hockey sobre hielo bueno alguien que juega el hockey sobre hielo más o menos entrenó toda su vida puede tener su chance en la selección acá en Perú pasa lo mismo no conseguís 11 jugadores buenos no los conseguís no existen los suplentes son los mismos que jugaban en el 2014 entonces es obvio que Argentina va a ganar obvio que les va a dar una clase un baile una exhibición de fútbol con un segundo tiempo que no lo puedo analizar con todo respeto no lo puedo analizar no pasó nada nada cuando Perú dijo listo muchachos prefiero no perder por más ya está es como tirar la toalla en el boxeo lo que pasa que no pueden terminar el partido a los 15 del segundo tiempo lo tenés que tirar hasta los 40 y pico creo que 48 49 el árbitro dijo bueno basta si el rival no va no ataca no propone basta ya está que querés que haga faltaba que agarren la pelota le quedan un cuchillo la pinchen y se terminó el partido vergüenza peruana no en este partido puntual porque cuando arman el fixture saben que con Argentina pierden seguro de local y de visitante pero vergüenza en general del fútbol peruano baile categórico del equipo de Scaloni de Messi de Tapia y compañía que le hicieron una bandera por eso los nombro a los tres porque en Perú apareció una bandera de los tres levantando la copa del mundo claro ni más ni menos parece que quedó en el olvido y Argentina salió campeona del mundo hace poco tiempo y estos pibes siguen yendo para adelante realmente es un gusto poder ver a esta selección se disfruta muchísimo porque vos la ves tranquila vos la ves a la selección de una manera calma sabiendo que tranquilo no te desesperes no te desesperes ya va a llegar te dice la selección y llega y no te defrauda nunca y hoy Argentina no defraudó a todos los que estábamos esperando una alegría con Messi de titular para todo el pueblo argentino con puntaje ideal perdió Brasil Argentina que se empieza a cortar de a poquito ya empezando a pensar en la próxima fecha FIFA que creo yo que es la linda creo yo que ahí donde los jugadores se van a motivar porque jugás contra el Uruguay de Bielsa que es importante que es un equipo que hoy ganó que jugó bien que tiene futbolistas interesantes nombres rutilantes y contra Brasil el clásico en el Maracaná después de haberle ganado en el Maracaná después de haberle dado la vuelta olímpica en el Maracaná después se suspende el partido y creo que no se va a volver a jugar de acá 10 años una Argentina Brasil en el Maracaná tal vez el último de Messi en Brasil con todo el condimento con todo lo que eso significa imagínense si Stice Sport lo puso en el Nacional de Lima a Gastón Edul faltando 3 días para el partido yo creo que mañana ya lo mandan al Maracaná le meten una carpa y lo dejan ahí hasta la hora del partido porque Stice Sport como tiene los derechos te vende te vende y me parece bien me parece bien porque la selección contagia y porque en épocas donde pocas cosas unen a los argentinos este equipo une este equipo regala alegrías para un pueblo que no tiene tantas alegrías gente una y pico de la mañana dos de la mañana la multa me la van a pagar ustedes directamente porque imagínense me van a echar del edificio en cualquier momento no se haga ningún problema le voy a pasar la multa voy a hacer un video y decir esta es la multa me la pagan todos ustedes de qué manera con los likes likes suscripciones queremos llegar a los 250.000 suscriptores en este canal que va para adelante que intenta generar otro tipo de contenido en un medio donde muchos se sacan los ojos nosotros vamos por colectora hacemos el camino más largo no por la autopista sin pagar peajes sin cosas raras por afuera por afuera del sistema pero por afuera aposta dando la vueltita siendo felices haciendo esto reaccionando los partidos con los informes y con un montón de cosas que tenemos para ustedes en este canal por eso les pedimos que sean parte que la comunidad siga creciendo el pulgar para arriba es clave que activen la campana es importante también para que a ustedes les llegue todo el contenido y si no les gustó o si no coincidieron con el análisis me pueden comentar también che no coincidí todo lo que sea con respeto es válido porque en una comunidad futbolera en general el respeto no existe acá logramos que sea futbolera y respetuosa cosa muy complicada en estos tiempos que corren y mucho más para plataformas digitales gente gracias por estar del otro lado pulgar para arriba se suscriben vamos ahora sigue por los 250.000 suscriptores faltan poquito tenemos que llegar con este video gracias y hasta la próxima y hasta la próxima